Yo soy, yo soy Jalapa El DIF Municipal Jalapa a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena realizó la entrega de becas del Programa Estatal de Atención a Menores y Adolescentes PAMA correspondiente al año en curso Eloína García Landa, Presidenta del Patronato DIF Jalapa, en entrevista detalló este programa Son 24 becas que estamos haciendo entrega, son 19 becas académicas y 5 becas de capacitación con los cuales se les pide más que nada que lo ocupen para su material de escuela, para su inscripción, para su uniforme, los útiles, zapatos, lo que necesiten son niños que son de situación de vulnerabilidad y se han rescatado a través de la Procuraduría del DIF Municipal y se encuentran estudiando, entonces la condición es que ellos estudien, se están checando, se están monitoreando para que ellos no dejen de estudiar, porque si lo dejan de hacerlo, entonces se les retira la beca Caridad Tomás Gómez explicó lo que significa para ella el que su hija se encuentre inscrita en este programa de becas del DIF Estatal Bueno, pues un apoyo, un apoyo económico que bueno, en cierta manera nos ayuda porque pues yo se los guardo un poquito para que cuando se necesite uniformes, zapatos, tenis, este, pues el deportivo cosas que piden en la escuela, entonces pues para nosotros significa mucho este apoyo que nos da el DIF Para finalizar, Mari Carmen Arizmende, visiblemente contenta, nos expresó su sentir al respecto de esta beca que hoy recibe y realizó una invitación a los niños para estudiar con mucho entusiasmo Pues fue un apoyo muy bonito porque así ya me voy a echar más ganas para que me sigan dando esta beca y pues para comprarme las cosas que necesito y gracias a la maestra Eloína, pues me dieron esta beca y ya voy a seguir lesionando ganas para que me den esta beca Que todos los niños les echen ganas para que pues como yo, pues que llegue la beca y que les den así como yo Yo soy, yo soy, yo soy calabar Yo soy, 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 yo soy